Ahora sí le enseña orgullosamente www.benevision.net de Slash Baseball Ahí usted puede tener Participar de la encuesta de Benevision.net También tener Las estadísticas actualizadas en nuestro béisbol profesional Y por supuesto muchas de esas entrevistas que hemos hecho para todos ustedes Están allí también reflejadas En Benevision.net Estos tres están en línea López, Ramos y Melián están en línea con Movistar Primera del sexto Nuevo campo corto en el equipo navegante del Magallanes Argenis Díaz Entra por Luis Rodríguez El joven que estuvo encargado de esa posición antes de la llegada de Andrus Haciéndolo bastante bien De verdad que no se han quedado cortos Coman, quienes han hablado y ponderado las cualidades de Argenis Díaz No, realmente Renis Díaz defensivamente Es un campo corto Gran parada en la tercera Para Marco Becchionacci Se produce el primer año y el turno es para Wilson Ramos Que no tiene nada Alvis Que envidia a ningún jugador Y de los buenos en esa posición en la Grandes Ligas Pero efectivamente está en esa línea Un latigazo lo que metió por ahí Celestino Una buena reacción ese picheo del medio hacia adentro Con sus manos rápidas allí Celestino López Que a través del tiempo se ha convertido en un muy buen bateador Vieron ahí como Becchionacci Midió bien el tiempo del batazo Pone su mano derecha para apoyarse Y lo demás fue estirar el brazo y hacer el out Conecta a lo profundo va el jardinero central La boda Lleva etiqueta de Honron ¡Sí! Sacó la boda Wilson Ramos Y trae la sexta carrera Para el equipo Leones del Caracas Refresque el marcador con una malta regional Bien fría Malta regional Béisbol Vida Y... Más nada Bueno despertó Wilson Ramos Arde Hits Anteayer Dos más ayer para empujar dos carreras Y ahora ha dado su segundo Honron De esta semifinal Y ayer le partieron dos bates Hoy otro más Y ahora ha dado este dantesco batazo Por el jardín central ¿Ven ustedes dónde dio esa pelota? Lo que más impresiona Héctor es ¿Qué tan fácil le dio esa pelota a Wilson Ramos? ¿Y qué tanto recurre esa pelota? Yo realmente no pensé que recorría, llevaba mucha distancia Mira, 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 mira dónde da Bueno, allí antes había una... Estaba la pizarra Creo que allí la pegó una vez Creo que me dieron Bob Darwin Así es Cuando jugaba con el Miami Y decían Que ese era el Honron más largo Uno de los más largos que se había dado aquí Porque estaba la pizarra Entonces, claro, darle a la pizarra Era algo muy difícil Primero porque Allí en estos momentos Hay tres vallas gigantescas Pero antes lo que había Era nada más la pizarra Normal de esa Como la que había antes También en el Parque Universitario Vieja ¿No? Entonces Entonces, imagínate tú Antes Lo que había era esa pizarra nada más Ya era un hito Como algo Hay que darle El que le da en la pizarra Es porque es antesco Pero es que si ahí hubiera estado la pizarra Cuidado si iba por arriba De la pizarra O en la pizarra propiamente Recordamos aquella época Que comenzábamos, Héctor Escuché las transmisiones Y al que la pegaba en esa pizarra Le daban un premio Habíamos anunciante siempre Le daban una camisa Le regalaban un reloj A propósito de eso que tú dices Que se convirtió en un hito Pegarla ahí en esa pizarra Sí Recuerdo de Leomago León Cuando narraba aquella época Cuando daban home run Con tres envases Se ganaba su docena de camisas Eterna Ahora ahí va la cosa